Muy buenas noches, por atentar contra la salud pública en plena pandemia, la policía arrestó a nueve personas que se reunieron para beber bebidas alcohólicas en un domicilio de la zona de la radial 17 y medio. Al llamado de vecinos, la policía acudió a un domicilio ubicado en la radial 17 y medio, donde se reporta que personas estarían consumiendo bebidas alcohólicas en grupo durante varias horas, atentando contra la salud pública en plena pandemia. La policía con un informe ha traído hasta estas dependencias a personas que se arrestaron, que estarían las mismas consumiendo bebidas alcohólicas, pero la situación de que la policía se constituye al lugar es porque piensan de que habría alguna persona lastimada o herida, digamos, entonces es cuando se encuentran con este tema de las personas que ahora se encuentran arrestadas. La policía llega hasta el lugar, pero el ingreso es negado. Por medio de una escalera logran ingresar al domicilio, donde se evidencia que todos estaban bajo influencias alcohólicas. Entonces vamos a esperar que pasen un poquito el efecto de las bebidas alcohólicas y vamos a proceder a recepcionarle su declaración informativa policial en presencia de su abogado. En total son nueve las personas que fueron arrestadas dentro de este operativo ya fueron remitidas al Ministerio Público, quien en primera instancia solicitó al CDC realice una prueba rápida de COVID-19 para tomar las medidas de bioseguridad de los infractores. En realidad las pruebas de los laboratorios particulares son un poquito costosas, en los cuales los mismos manifiestan que no tienen los recursos económicos para poder realizarse la misma. La fiscal del Mijumán hace un llamado a la población de evitar reuniones o fiestas donde existe aglomeración de personas y evitar el contagio del coronavirus.